¡Bien! ¡Chino! ¡Un aplauso para el chino, señores! ¡Un aplauso para el chino, señores! ¡La banda te saluda, chino! ¡Chino, salúdame! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡Un aplauso para el chino, señores! ¡Ha de ser tu amante, pinche anunciador! ¡Quítate, cabrón! ¡Se está riendo! ¡Pregúntale, chino! ¡No! ¡Pregúntale, chino! ¡Oye! ¡Pregúntale, chino! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Oye, a la vieja borracha! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Se están riendo! ¡Se están riendo! ¡Ya está chillando! ¡Se va a hacer un ratito! ¡Se están riendo! 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 ¡Una perra para el tentáculo planero! ¡Se está riendo! 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 ¡Durro, duro! 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 ¡Ya! ¡Ya! Ya! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Se acabó, señor! ¡Muéltame, gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo!